Tres noticias, seguimos en la Institución Educativa Pública San Francisco de Asís, Jurisdicción de la UGEL 1, y nos encanta apreciar cómo los escolares también están comprometidos en las labores educativas. Ellos están haciendo el mantenimiento preventivo, junto con los padres de familia, la directora del colegio, el director de la UGEL y el director regional. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, felicitaciones. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, ¿en qué grado estás en el colegio San Francisco? Tercero. Tercero, felicitaciones por tu trabajo. ¿Y cómo ves el avance de las obras? Está avanzando, está mejorando. ¿Qué es lo que estás haciendo, Jorge? Tenernos lo que falta en las sillas, mirar los pernos que están ahí bien soltados. Lo importante es que los chicos se sientan cómodos ahí, tus compañeros mismos. Claro. Ok, felicitaciones, Jorge. Hola, ¿cómo te llamas? Líder. Hola, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? A ver, explícanos tu labor. Está ayudando para que se sienten bien, para que no tengan problemas, para que se sienten bien en la casa. Felicitaciones, porque en realidad ustedes se están dando ejemplo de trabajo. Felicitaciones. ¿Qué opinan los padres de familia? Buenas tardes, señor. Mire, los chicos escolares están trabajando. Sí, como lo ves, este... ¿Su nombre, señor? Yo me llamo Julio César García, y como lo ves, nosotros estamos acá empezando con los trabajos de las sillas, para recibir a todos los alumnos, ¿no? Para que puedan sentarse y estar cómodos acá. Y eso, bien para nuestro colegio. Y eso, para poder recibirlo más que nada, ahora que se acerquen ya las clases, ¿no? Y eso, bienvenido a todos los que han venido acá, la directora, al ministerio que han sido, y estamos recibiendo buenos apoyos. Ojalá que sea bienvenido para todos nosotros, y los padres que están conformes con la bienvenida. Perfecto. Muchas gracias. Efectivamente, el día de hoy hemos venido acompañando al señor director regional de Educación, el profesor Marco Saúl Tupayachi Cárdenas, quien está supervisando ya en la recta final todo este proceso de trabajo que se ha iniciado desde el año pasado, verificando las instituciones educativas públicas de la Gran Lima Metropolitana. El profesor Marco Saúl, explíquenos, por favor, hoy es domingo y usted se ha dado un salto para verificar esta institución educativa como es el San Francisco de Asís, la UGEL 1. Generales, con muchísimo agrado hemos encontrado un colegio modelo en participación. Están, como podrás haber visto, padres de familia, madres de familia, niños, jóvenes, la directora de la cabeza, la directora de la UGEL 1, en esta tarea de acondicionar las carpetas, en esta tarea de pintar el colegio, hacer un uso adecuado del fondo de mantenimiento preventivo, para asegurar que el inicio de las clases, primero, se dé en las mejores condiciones para nuestros niños, que se merecen todo y mucho más los niños de estas zonas. Me siento muy, muy complacido por este trabajo solidario, por el compromiso de los padres, por el compromiso de los muchachos, y por el compromiso de una directora que ha sido recientemente encargada, como resultado del proceso de concurso al que sometimos a todos los directores. Es una prueba de que sí hay buenos directores comprometidos con la tarea de innovar este colegio, que tiene un poco más de 25 años, y que necesita el apoyo de todas las autoridades, porque esta es una zona donde hay niños que pertenecen a las zonas más marginales de la ciudad, y que requieren el apoyo de todas las instancias. ¿Podemos afirmar, señor director regional, a nivel de Lima Metropolitana, que todo está listo para el inicio de clases, este jueves, primero de marzo? Todos los docentes están contratados, el uso de mantenimiento preventivo en todos los colegios se está dando con absoluta normalidad, está garantizado que el inicio del año escolar se dé el primero de marzo, allí donde haya contingencias las vamos a tomar, hay algunos colegios que están en alto riesgo encercados, que son particulares en relación a eso, la división regional ya ha coordinado para que se proceda a un cierre temporal, porque la empresa privada tiene responsabilidad en el arreglo de sus locales, y las escuelas públicas estamos precisamente en gestión para mirar la seguridad de nuestros alumnos y no corran riesgo en este tipo de instituciones. Por lo demás, como digo, el inicio del año escolar de Lima Metropolitana, después de una evaluación que hemos hecho el último día pasado viernes, está garantizado. Este es un esfuerzo inédito que intenta que los alumnos recuperen el número total de horas lectivas y que no pierdan clases. Así aseguraremos que nuestros niños, nuestras niñas, aprendan bien en las horas que están establecidas. ¿Cómo podemos decir a los padres de familia para que lleven el primer día útil de clases, señor director, a las escuelas? Sí, un mensaje a todos los padres de familia, que está garantizado el inicio del año escolar, que manden a sus hijos sin ningún problema. Como ya se anunció en la dirección regional, tenemos muchos programas orientados a colegios como San Francisco de Asís, que serán atendidos con las estrategias y programas diversos para mejorar la calidad de la educación en todos los ámbitos, como ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores. Gracias. Gracias.